Yo mamá ya tengo una gaviota. ¿Dónde la tení? Aquí. En viña. ¿La puedo ver? Sí, no hay problema. ¿En serio? ¿En serio? Esa que me tenía que sacar todo, pero... Mira, ven. ¿Me la mostrar? Ven, ven a mirar. Ven a mirarle la gaviota a Martín. Si nadie me cree que tengo la gaviota, que creen que... Sácale, sácale una foto. ¿En serio? ¿Tení una gaviota? Mira, mira. ¡Y! Ah, ¿tení una gaviota? ¡Saca! ¿Qué pasa? ¿Me grabaste? ¿Me grabaste? ¿No se ha pedido el poto? Oye, ¿tanto te pagaron en viña? No. A ver, esto dice así. Yo tengo este tatuaje, que tú ya viste. ¿Qué? Que además dice la leyenda que en vez de el tatuaje tendrá el amor eterno. Ojo. Dice la leyenda. ¿Qué pasó? Eso dice la leyenda. ¿Y tú le dices, bésame la gaviota? ¿Es verdad que tú tienes el tatuaje más pequeño de Chile? Del mundo. Del mundo entero. ¿Del mundo? Del mundo. Del mundo. El chiquitito. ¿Pero qué tan chico puede ser el tatuaje? Mi gavita es chiquitita. No, chiquitito. Lo tengo más chico que tú el tuyo. No sé si... ¿Esto es chiquitita? ¿Hiciste? Es que fue... Explique, por favor. ¿Cómo lo tienes más chiquitito? Mucho tiempo atrás, cuando trabajaba en TVN, una vez para un programa nos invitaron a la Blanca Levin y a mí a hacer un peatán hablando de los piercings, los tatuajes. Y dije, ay, que lloro, un tatuaje, un dragón, no sé qué. Ya, pero perdona, tú estás ahí, tenés aroca, vos aroca. Sí, pero son aroca. No son con esas cosas que te sacan el pedazo de carne, que está ahí esto un hoyito nomás y te deja ir aro. No son piercings. Y ya, pues dije, ya, yo me hago el tatuaje y la Blanca se hizo un piercing en la guata. Y empezaron a hacerme ver aquí, como por ahí. ¿Qué tatuaje? ¿Qué te iba a decir? Un dragón. O sea, hay que ser un dragón, un dragón aquí, un dragón chiquitito, bonito, para que me besen el dragón para la moneta igual. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espérate, entre Bésame la Gaviota y Bésame el Dragón hay una diferencia, perdóname. Hay que cantar, Bésame la Boca. Bueno, cuento corto, Fernando González, que mi maestro de teatro, y el tuyo también, siempre nos dijo que no teníamos que hacernos marca en el cuerpo porque después en el escenario se te iba a arrocar. Y yo siempre creí en eso. Eso yo no tengo. Y me estaban empezando a pinchar, y se me pasó como la vida por delante. Y Fernando así. Oye, 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 pero Fernando haciéndome así arriba porque iba a quedar marcado. ¿Ya? Y nada, pues se notaba todo sobre el escenario, y estaba la cámara ahí filmando la cuestión para un programa de la tele, y la weá, entonces como que de repente dije, no, 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 para, para, ¿sabes que perdón? No, no puedo, no puedo, no puedo. Y, oye, oye, si no era de dolor era porque se me pasó la vida por delante. Y, 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 ¿qué, qué tienes? Pute que tengo que acostarme para muestrarte. Muestra que lo muestre. Apenas a acostarte. Apenas a llamarla, por favor, ven a acostarte porque... ¿A dónde me acuesto? Acá, 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 acá para que se vea. ¡Ajá! Esto es insólito, ¿eh? No, sí, tampoco es tanto. Este, eh, atención, señoras y señores, Récord Guinness, el tatuaje más pequeño del mundo. Tení que mostrarlo porque no van a cachar. Ya, pues muéstame el tatuaje. Pero si eso es, pues, se acercó a hacerme una coma. ¿Caché? Acércate, acércate. Perdón, eso no es un lunar, ¿es un tatuaje? Una coma, estaba en tatuaje y dije, no, 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 y hasta ahí nos llegamos y me hicieron una coma. ¿Y eso es tu tatuaje? Ese es mi tatuaje. ¡Oh, extraordinario, extraordinario! ¿Se ve o no? Sí, se engancha perfecto. Sí, se ve, güey. No, sí se ve, parece lunar ahí. Eso. Las otras son calugas, ¿eh? ¡Ah, eso! ¡Vamos con la próxima! ¡Vamos! Venlo nomás, parte de malla. Ya, Joker, vale entonces... ¿Partimos desde el uno? Desde el uno. Marito, otra vez. ¡Esa! Y uno. ¡Ah! ¡Yo de nuevo! Bueno, Felipe, te tengo que preguntar... No. Es que tengo unas preguntas muy buenas para malla. No, esto te la hago después. ¡Ah, no la malla nomás! No, tengo la segunda. ¿Verdad que tu perrito se tragó un calcetín? Valor, sí. De hecho, ayer y hoy día se está internado y... Casimiro se llama. Se tragó un calcetín. ¿Pero qué pasó? Pero no es que se haya tragado un soquete. El perrito es una maravilla y... La parte yo de amante de los perros y yo... Sí, pues los amo, los cuidos, los adoros, son guagua. Duermo con cuatro perros arriba de mi cama. Dentro de la cama. Bueno, cuento corto. Vomitaba y vomitaba y es que es raro. Y le daba comida y vomitaba. Y lo llevé al veterinario para el segundo día. Lo operaron de urgencia ayer y tenía un calcetín entero, entero metido en la guata. Mira, ahí te están operando y están sacando el calcetín. El video es terrible, el video es terrible. Impactante. Y menos mal, ¿sabes qué? Quiero agradecer a la clínica Aguilar y Calfari porque ¿sabes qué? Me salvaron a Casimiro. ¿Está bien? Está súper bien. Ahora está súper bien. Mira cómo sale. Pero es un calcetín entero, o sea, estuvo una semana. ¿Cómo se dice cuando está pasando más gente el calcetín? Es que no es guiando porque ya pasó. Lo empezó a pasar, a pasar, a pasar. Y lo tenía metido entre el duodeno y el estómago. Mira el calcetín. Pero mira. Bueno, pero para que cachen que los cachorros se comen de todo y que hay que tener cuidado con las cosas que uno deja al lado de la cama, arriba de la mesa, no sé qué, porque ¿sabes qué? Está bien, está bien. Es verdad. Eso es lo importante, está bien. Oye, me llevaste porque sabés que yo sufrí, yo al Casimiro lo amo, pero así con desesperación. Es mi guagua. Sí, pues me imagino ya, pero lo bueno es que está bien. Sí, sí, menos mal, menos mal. Así es que muy contento de que se salvó Casimiro porque está con pancreatitis, ahora que es una inflamación, pero ya se está pasando todo. Perfecto, perfecto. Amaya, la tercera pregunta.